Buenas tardes, queridos amigos. Hoy os quiero presentar un taller sobre las resistencias. Entonces, ¿las resistencias a qué?, ¿para qué sirven esas resistencias?, ¿podemos pasar sin ellas? Entonces, bueno, las respuestas las daremos en ese taller, las observaremos y veremos que, fundamentalmente, las resistencias son un mecanismo de adaptación totalmente necesario. Y van a ser nuestro único verdadero camino de crecimiento. Entonces, os invito a ver el taller si queréis profundizar un poco en ese tema. Espero que os sea útil y que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.